Bienvenida a mi canal de español e inglés. Aquí tengo una amiga buena. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana, ¿y dónde vives? I live in Colombia. ¡Yay! Cali, Colombia. ¡Lo dijiste en inglés! ¡Yay! Ok, en este video vamos a hablar de tres puntos de cómo ser una madre buena. Y queremos que tú aprendas cómo tener una relación muy buena con tus hijos. Entonces, Adriana, vamos a enseñarnos algo. Ok, Adriana. Ok. Vas a enseñarnos, ¿ok? Oh, gracias. Vas a enseñarnos. Vas a enseñarnos. Gracias. Sí. Ser mamá es una tarea muy hermosa que nos ha dado Dios. Quisiera hablar de esos tres puntos. Tal vez hay muchos, pero uno muy importante, ser paciente, tener mucha paciencia con los hijos. Sobre todo el amor. El amor es lo más importante para uno poder ser paciente y entender que algún día nosotros también fuimos niños. Sí. Nosotros fuimos niños en algún momento y si ellos hacen alguna travesura o dicen algo, hay que ser paciente. Eso es una buena cosa. Ok. Yo puedo, me gustaría responder a eso. Claro. Sí. Esto es lo más importante. Es una buena cosa recordar. La primera cosa que necesitamos dar a nuestros niños es amor, ¿verdad? Porque creo que en todas las cosas que hacemos necesitamos actuar de amor y eso es… Actuar o ser amorosos. Sí, amorosos. Oh, gracias. Yeah, gracias. Yeah. Y eso puede ayudarnos con la relación con nuestros hijos. Si solo damos, solo decimos a nuestros niños, necesitas hacer este y este, limpia tu cuadro, cepillate los dientes, solo los órdenes. Las órdenes no vamos a tener una relación y tenemos que pasar tiempos con ellos colorando, haciendo cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Todos los días necesitamos una persona que decirnos, estás haciendo buenas cosas con tus hijas y animarlas con diferentes ideas para construir nuestras confianzas en nuestras mismas. Sí. Sí. Es un trabajo, es un trabajo muy hermoso, de amor. A mi hija también le gusta que juegue con las muñecas, con los muñecos y yo tengo que hacerle muchas voces así. ¡Hola, ya soy celoso! ¡Celoso! ¡Soy el deber! O de diferentes animales. Sí, sí, sí. ¡Eso es muy bueno! Ok, número… Es bueno invertir mucho tiempo, mucho tiempo con nuestros hijos, jugar con ellos. Es bueno no pensar que estamos perdiendo el tiempo cuando jugamos, sino que lo estamos invirtiendo. Pero tampoco sentirnos culpables cuando por el trabajo no podemos estar con ellos, sino distribuir ese tiempo y hacerlo de la mejor manera, jugar, ser creativos, hacer muchas cosas, involucrarlos sobre todo, involucrarlos en nuestras actividades. Si voy a barrer y ella y los niños quieren ayudarme a barrer, los ayudo. Si voy a ir a la tienda, los llevo. Bueno, en lo que más pueda involucrarlos. Es muy importante. Sí, porque a veces me siento como yo puedo hacerlo más rápido que si mis niños van a ayudarme. Pero en realidad, cuando los involucramos, eso es construyendo la relación con ellos y sienten el amor de nosotros, ¿verdad? Tal cual, sí. Sí, porque me gustaría cocinar sola todos los días, pero a mis niñas les encanta comer, a mí, comer, pero cocinar. Sí, pero tengo que… ¿cómo sé? Lentarme? Hacer cosas más despacio, tranquilarme. Tranquilizarme. 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 Y ¿cuál es la razón o cuál es la meta que yo quiero llegar con ellas cuando ellas son adultos, por ejemplo? Tengo que pensar de una meta más grande que en este momento. Sí, es muy importante, además porque compartimos tiempo y ellos aprenden, aprenden muchas cosas para no acostumbrarlos a que les vamos a hacer todo, sino que ellos también pueden hacer sus cosas y sean más adelante productivos también en la sociedad, ¿no? Bueno, bueno, yo intento dejar que ella lo haga conmigo. ¡Yay! ¡Eres una buena mamá! ¡Ay! Eso intento, le pido a Dios que me ayude. Sí. Todas las mamás en realidad están intentando lo que pueden, ¿verdad? Intentando. Buscar muchas actividades, hay mucho por hacer con ellos, jugar, cosas para que ellos aprendan, con los materiales que tenemos en la casa, podemos hacer muchos juegos con ellos. Por ejemplo, yo tomé unos, no sé, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Toilet paper? Los tubos. Sí. Los tubos de los tubos. Sí. El troncito. Ajá. El toilet paper roll. The roll. The roll. The roll. Y los pinté con ella. Ajá. Luego, cuando se secaron, los doblamos. Ajá. Y los volví como unos libros. Ajá. Como unos libros. Y sobre esos escribí los nombres de, por ejemplo, libros de la Biblia para que ella se los aprendiera en orden. Ajá. Y traté de jugar con ella. Ajá. Entonces, sin, sin gastar plata, sin gastar dinero. Sí. Hicimos esa actividad. Y hay muchas, muchas actividades para estar con ellos, leerles, comprarles muchos libros, leerles cuentos, historias. Entonces, bueno, infinidad de cosas que hay que buscar. Sí. Y tratar de invertir tiempo. Ser una mamá muy buena es, es un gran trabajo. Y tenemos que estar presente todos los días. A veces podemos usar nuestro teléfono, pero no pases mucho tiempo en eso porque eso, eso puede transmitir a sus niños como no están importantes en este momento o algo así. Sí. Sí. Dejar el celular a un lado. Sí. Y estar con ellos. Sí. Estoy hablando a mí misma también. Sí. Tal cual. Sí. A mí también me pasa. Sí. Y el trabajo, el celular es una herramienta muy importante hoy en día para, para quienes tenemos que trabajar con, con los dispositivos, el computador. Sí. Y nuestros hijos nos ven en, en esto, en estos, en estos, en estos aparatos, en estos dispositivos y dicen, bueno, ¿a qué horas me va a dedicar tiempo? Ajá. Y, y se concentra mucho en eso, uno se concentra en eso y no, tiene que ser más bien todo con una buena distribución de tiempo y dejarlo a un lado porque, porque si no nos desconcentra mucho de estar con ellos. Sí. 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 Eso es una buena, es, es, me encanta esta conversación contigo porque es una cosa que necesito prestar atención para mañana. Oh. Yes. Oh. Hoy, me encanta esta conversación de nuevo y ojalá que pueden aprender una cosa y sienta ánimo, ¿verdad? Sí. Que se animen. Yeah. Gracias. Okay. Nos vemos próximo. Adiós. Bye. Bye. Bye.